Señor Presidente de Oversión, 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 Señor Presidente, hay ofensión Hay ofensión Señor Presidente, hay ofensión Vamos, saque el celular, vamos Tócame, tocame Señor Presidente, hay ofensión Hay ofensión, no me toque, no me toque, está en mi banca No me toque, muy bien Sí, está bien, no te preocupes, muy bien Hay ofensión, señor Presidente, hay ofensión, señor Presidente Está bien, no hay ningún problema El pueblo puertorriqueño nos está viendo Este es el sargento de armas de la Cámara de Representantes Que no quiere quedar, no hay ningún problema Hay ofensión Hay ofensión, hay ofensión, hay ofensión, vamos, sigue Hay ofensión Hay ofensión, no me toque Muy bien, muy bien, ahí estamos, está bien Para que pueblo puertorriqueño vea lo que está pasando Para que el pueblo puertorriqueño vea lo que está pasando en la Cámara de Representantes Para que el pueblo puertorriqueño vea lo que está pasando en la Cámara de Representantes Voy a regular, señor Presidente, de favor, diga que sí Proyecto del Senado 510 para que sea aprobado. Proyecto del Senado 510 para que sea aprobado. Proyecto del Senado 510 para que sea aprobado. medidas que inciden sobre el pueblo puertorriqueño y trataron de evitar que lo grabáramos y miren qué bien se sienten los compañeros del PNP no me jodas que me van a decir que...